Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video para el canal de la Lofita Vlogs y miren que en esta ocasión les quiero enseñar una rica lonja de pescado mi gente hermosa o de tiburón no sé de qué es, pero es lonja mi gente bella, no sé si es de pescado, de tiburón, no sé de qué es pero es lonjita, miren por ahí la tenemos bien rica, fíjense que ya la preparé, miren ya le puse mostaza ya le puse pimienta, ya le puse ajo molido, ya le puse, quiero ver, salsa negra también le puse mi gente hermosa, miren ya le eché también lo que es consomé mi gente bonita también miren ya está completamente preparadita mi gente bonita, ya con todos sus ingredientes, sus especias y lo que tiene que llevar para darle su sabor bien rico, verdad mi gente hermosa y miren que por el otro lado tengo huevo así nada más batido porque la voy a hacer empanizada mi gente bella miren y recuerden que el empanizado lleva este, este primero hay que meterlo así en huevo y después al empanizador miren porque para que agarre el empanizado hay que ponerle primero huevo mi gente hermosa para que el empanizado se le pegue, miren por aquí tengo lo que es la harina de empanizar mi gente bella miren aquí está, ve, ahí tenemos ya nuestra harina para empanizar nuestra rica lonja mi gente hermosa este ustedes pueden usar así harina para empanizar o directamente pueden sacarla del pan francés también, verdad la harina para empanizar también la pueden sacar en el momento con unos pancitos franceses que ustedes tengan por ahí la pueden hacer verdad así que mi gente bella aquí tenemos lo que es el empanizador tenemos aquí lo que es el huevo miren ahí está ya lo batí y ya tenemos preparada lo que es la rica lonja mi gente bella por aquí miren como pueden observar ya tiene todos sus preparativos mi gente bonita para ponerla a freír ahí en esa cacerola que ustedes observan por ese lado que ya está calentando lo que es el aceite donde la vamos a poner a freír y mi gente hermosa así es que sigan viendo mi gente bella ya les voy a mostrar cuando yo ponga lo que es adorar nuestra deliciosa lonja mi gente hermosa así es que continúen viendo vaya mi gente bonita miren ya puse por ahí lo que es a la cacerola una miren como se nos mira por ahí ya se nos está dorando mi gente hermosa y miren por aquí tengo otra que pues ya la empanizamos miren ustedes solo la meten al huevo y después al empanizador mi gente bella y lo dejan ir a la cacerola miren así de ahí ve ahí está ve vamos a empanizar otro que ustedes vean mi gente bella miren lo metemos acá miren en el huevo lo llenan bien 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 llenito de huevito miren así ve escurren el exceso miren así ve y luego cuacata miren al empanizador mi gente bella hay que llenarlo bien de empanizador mi gente bonita porque para que nos quede bien empanizado bien bonito y nos quede bien delicioso a la hora de comer mi gente hermosa miren que ya voy a echar más empanizador porque como agarra bastante rápido se termina miren se pega también en el plato así que mi gente bella mi amor pásame la espátula por favor ya voy a echarle vaya miren aquí ves ahí está miren ya deje ir lo que es ahí es a ver agüita miren vaya miren ahí se nos agua ahí se nos está dorando miren va vaya miren ahí se nos están dorando ya miren ya las deje ir ahí con todos los poderes mi gente hermosa y le vamos a dar vuelta a la que pusimos primero porque yo creo que ya está de darle vuelta si no se nos va a quemar uy mamá uy me da miedo darle vuelta a esto porque la calcerola siento que se me va a ir vaya miren ahí está ya doradita mi gente hermosa miren así nos va a quedar miren doradita ven tampoco pasada va y se nos va a quemar porque ya está esta también para darle vueltita ahí está hoy sigue creo que esta se me pasó un poquito mi gente bella miren así tiene que quedar de como esta textura que ven ahí pero como es para nosotros pues entre más doradita mejor verdad así es que mi gente bella ahí se nos está dorando ya lo que es nuestra lonjita rica miren mi gente bella así es que usted nomás la prepara es fácil de prepararla mi gente hermosa solamente le ponen mostaza salsa negra este pimienta negra consomé sal de ajo cebolla molida y ya les agarra el saborcito rico miren que tiene que llevar nuestra comidita mi gente hermosa ahí miren que también les quiero enseñar lo que es el arrocito mi gente bella lo tenemos también por este lado miren ya lo hice ya lo preparé bien rico delicioso con sus verduritas ahí mi gente hermosa así es que ya tenemos lo que es el arrocito ya completo para el almuerzo mi gente hermosa así es que yo quería compartir miren con ustedes este bonito video haciendo esta rica lonja mi gente bella miren que tremendo pedazote el de en medio está bien rico mi gente hermosa son poquitos creo que solamente son esos que ven ahí y estos que faltan por este lado mi gente hermosa miren así es que continúen viendo porque yo ya les voy a mostrar cuando ya estén completitos mi gente hermosa miren así es que el día de hoy vamos a almorzar una rica lonja empanizada mi gente bella así es que continúen viendo vaya mi gente bonita miren así está quedando así está quedando perdón nuestra rica lonjita mi gente hermosa miren estos que están por aquí ya están ricos y deliciosos mi gente hermosa ya están de toque miren ya está bien doradita bien rica y nada más nos falta los que están por este lado en la cacerola que se nos están lo que es dorando mi gente bella miren así que ahí está la lonjita que nos hace falta por cocinar mi gente bella y ya después les voy a mostrar en el platito ya como se nos mira ya servidito bien rico y delicioso mi gente bella así que mi gente bonita continúen viendo falta el final verdad así es que sigan viendo vaya mi gente bonita miren ya tenemos completo nuestro plato de comida mi gente hermosa miren ya lo servimos por este lado con su arrocito y su porción de lonja empanizada mi gente bonita miren como pueden observar ahí ya está ahí en su platito ya preparadito para el almuerzo de hoy miren ahí tenemos lo que es la lonjita así nos quedó nuestra lonja de rica y deliciosa mi gente hermosa miren ahí está bien doradita bien bien doradita bien crujiente perdón y ya lista para comer mi gente hermosa miren así nos quedó ya nuestro platito de almuerzo de ahora mi gente hermosa platito y humildito pero ahí está mi gente hermosa hecho con amor y cariño para toda mi gente bonita miren acompañado de un rico fresquito de coquito también mi gente bonita miren ahí tenemos el fresquito de coco el fresco de coco es rico para los riñones mi gente hermosa así es que si usted padece de los riñones tome bastante fresquito de coco porque eso le va a ayudar muchísimo a sus riñones mi gente hermosa el fresquito de coco es buenísimo magnífico para los riñones verdad así que mi gente bella aquí tenemos ya nuestro platito de comida miren ya listo y preparado para almorzar así es que mi gente bonita quería compartir con ustedes este bonito momento mi gente bella enseñarles miren que iba a comer una rica lonja empanizada mi gente hermosa así es que los quiero mucho cuídense bendiciones para todos feliz tarde y nos vemos en un próximo vídeo adiós bye bye adiós 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 adiós